Esas beatitas. Esas beatas, ¿no? Pero esas beatas furibundas que se paran en el puesto de periódico a decir qué mal está el mundo. A él, cuando yo caminaba con él, le exasperaba a ese tipo de gente, ¿no? Que se condolía en abstracto y no hacían nada. Y eso, para él, la Iglesia Católica, para él, representaba eso, ¿no? La diferencia, la falta de afecto, de apoyo frente a los necesitados, a los abandonados, a ese tipo de sector que prácticamente son invisibles para muchos, ¿no? Da una impresión a veces de que más que interesarle la humanidad de abstracto, le interesaban las personas concretas de carne y hueso dolientes, ¿no? Y especialmente, bueno, las más carentes de afecto, de protección y todo. Yo recuerdo algunos casos también de, digamos, dibujantes que podían tener problemas al interior de sus hogares y en los cuales Julio se acercaba al padre, a la madre de esa persona para explicarle qué era lo que pasaba con su hijo, ¿no? ¿Qué problema había? Intercedía. Intercedía y fue eso muy interesante, ¿no? Yo me bien quería ahora, para que el tiempo no nos sorprenda, porque eso ocurre siempre y ya veo que estamos así con harto tema, ¿no? Vamos a pasar algunas ilustraciones y vamos a hacerlo de manera así, ojalá que rápido, ¿no? Para seguir con otra parte del tiempo que nos queda, en donde yo quisiera centrarme un poquito más en hablar del trabajo de ustedes, ¿ya? Entonces, ya en marco, vamos a comenzar a pasar las imágenes. Son algunas imágenes que la mayoría, digo para esto lamentablemente, pido disculpas, tienen que ver con el trabajo que hicimos con Julio juntos, porque no he podido conseguir las que él ha estado haciendo por su cuenta, que serían interesantes esas que nos ha referido Jesús, por ejemplo, ¿no? Habría que rescatar, ¿eh? Sin duda. Porque ese es un trabajo que va a caer en el abandono si nadie se preocupa. En este caso, hay un personaje allí, el de Barba, ¿no? Que es un periodista gráfico, ¿no? Este es Cox, ¿no? Sí, sí. Pero no importa, sí. Estamos viendo el pantalla, ¿no? Sí, está muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, pasamos a otra página. Esto es de la araña No. Esta historieta, como yo ni la recuerdo, pero me fascina verla. Que haya dos arañas, ¿no? Seguro que la leo y me rayo. Porque tenían el poder ese de tirarse al suelo y se convertía en hueco eso, ¿no? Es uno de los superpoderes de la araña. Esta, digamos, el dibujo y tinta son de Julio, ¿no? Y hay que mencionar que Julio es quizá uno de los últimos maestros de la plumilla. Ah, ese detalle es muy bueno, ¿no? Que casi ya nadie usa, o sea, muy poco. Ya cayó en desuso, madre. Sí, él usaba una serie de plumillas y era muy... Muy hábil, ¿no? Muy hábil, ¿no? Muy acusioso. De alguna manera, como dices, ya nadie usa y con eso marcamos que es un dibujante formado a la antigua. Claro, claro. Esas referencias incluso, ¿no? La historia argentina, la historia italiana. Sí, sí, sí. Digamos, un artesano, ¿no? O sea, trabajo limpio. Claro. Pero ya no se ve. Claro. Ya no se prende. Pasamos. Yo trabajo a la plumilla lo que es la historia del curaca. Ah, esta es la de los viernes. Sí, solamente esa, ¿no? La love story no es más sencilla, pues plana, ¿no? Era muy linda esta historia en su sencillez, ¿no? Y ese personaje, me acuerdo, Cox, ¿no? Era... O es, porque es el patavío, por supuesto. Pero tiene una personalidad muy sencilla, en su forma de ser, muy buena. Sí, muy bien. Y este... Demasiado buena, digamos. No, estaba muy bien. Y entonces ahí lo convertimos en personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Volvamos tus antenitas y todo eso. Sí, sí. Sancucox, decíamos, como un sancudito. Pasamos a otra. Esta es decir, recuerdo si se ahorita de la Malagua, Malali, ¿no? Entonces se convertía en mujer, en diversos personajes. Para rescatarle a la araña, ¿no? Se avienta también como una boya, ¿no? Y se convierte en hueco cuando necesita. Se ve alucinante. Pasamos. Y a otra más, porque no vamos a poder leerla, pero... Esa anterior fue... Perdón, vamos a volver a la anterior. Esa fue la última página que hizo, ¿no? Y la que trajo, mira, con epilomito, dice, al final, donde vienen puras explicaciones. Pero esta fue la última, la que contaba, la del cierre de la relación laboral, ¿no? Pero él la trajo. Nunca me explicó. Con seguridad tendría alguna contingencia, ¿no? Pero así ocurrió. Es lo que se lo llevó. Se llevó el misterio. Es el misterio y la amistad que continuó, ¿no? Pasamos. Esta, por ejemplo, es de la... Esta es una historieta suya, digo, por completo, sin guión de otra persona, ¿no? Y se llama Presencias. Entonces, vale la pena, yo voy a leerla desde arriba para ayudar a la reconstrucción. Y dice, te contaré, existe un lugar dentro de ti que vive lo que tú vives y aquello que no quieres ni puedes vivir lo inventa. Este es un proverbio croala, dice. Luego se ven algunos signos de escritura, claro, pictogramas, ¿no? Pero qué interesante cómo dibuja las viñetas, ¿no? Sí, sí. Y dice, en el camino, presencias. Siempre lo encontraba a la entrada de At-O-U, ¿no? Es el nombre de algún pueblo. Y viene el personaje, ¿no? Pasa ante nosotros, levantado, mirá, como una roca sobre otra roca. Sentado. Ah, sentado. Es que estoy inventando porque tenemos una franja blanca aquí y yo no puedo leerlo en la pantalla en directo. Pero dice, allí está, como siempre, solo. Es interesante acá la composición, ¿no? En negro, es como a la vuelta y se acerca el otro personaje. De día o de noche, en verano o en invierno. Y aquel habla en esos pictogramas, saludo croala, muy puro, ¿no? En el uso de la imagen. Ni otro día, siempre al ir o al volver, nunca me retribuyó el saludo, pero igual le deseaba un día feliz. Un día no estuvo, ni otro día, ni nunca. Entonces cambié de ruta, pues su presencia ya no era necesaria, ¿no? Estaba dentro de mí. Sí. Y pasó. Es un camino interior, ¿no? Totalmente. Es un corte místico. Es una presencia y muy bueno el... El acabado. Los planos y contraplanos, el compás, aquel árbol, es un lindo ritmo, tiene. Y un poco en la onda de Jiménez, digamos, de la viñeta de encuadre único. Sí. Como cámara fija y marcando un ritmo. Linda página. Ahora, y esto es parte de un... Por llamar alguna manera, del proyecto de la serie croala. Porque este es un universo donde él continúa en otras historietas sobre un mundo. Entonces estos pictogramas responden al idioma de ese mundo. Y narró en varias partes fragmentos de la historia de ese planeta imaginario. Ah, qué maravilla. Es la única página que llegó a publicar. En Tinerientes, creo. En Tinerientes, no, pero en Carboncito también ha salido... En el último Carboncito, ¿no? No, en el 9 u 8 quizás hay una fábula croala que es este, el emperador que ordena a todos arrodillarse y hay un tipo que no se arrodilla y se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí. Y el emperador, el emperador lo humilla, lo esclaviza, o sea, lo manda a encarcelar, lo saca acá 20 días y le dice, ahora arrodillate. Y el tipo no se arrodillaba, todos se arrodillaban menos él. Y entonces, después de hacer mucho con esta persona, un día le dice, arrodillate, como todos, y nadie más se arrodilla. Y entonces el emperador se da cuenta que, por ejemplo, de este personaje, ya está, se acabó. Nadie más se arrodilla. Claro, es una alegoría a la dignidad. A la dignidad. Y que se contagie. Sí, claro. Que es muy peligrosa, subversiva. Que es viral. Bueno, ese era su discurso panfletario, era muy subversivo. Interesante. Era bien atentatorio contra el orden, nunca estuvo conforme con lo que pasaba. Claro, bueno, claro, como debía ser. Sí. Y acá, bien interesante, ¿no? Pero esto es una fábula gráfica muy rica. Muy buena. Porque prácticamente está contando en una página. Bien planteada, ¿no? Sí, sí, sí. Muy limpia. Muy hermosa. Muy limpia, sí. Y eso, y bien acabada, bien estilizada. Personaje, lo ves de perfil, lo ves de frente, lo ves en primer plano, lo ves en... Y ya no lo ves. Sí. Y como dices, esto del universo, un planeta, del cual debe venir él, desde el cual nos debe mirar en este momento. Un enviado. Otra cosa interesante en esta página es este, el lenguaje, ¿no? La elegancia del estilo, la distribución pausada de los textos, que es algo que contrasta y me parece que encuentra su complemento perfecto en el otro registro que tenía, ¿no? De Rojivo, que es más bien cargado y lleno de explosiones, ¿no? Sí. Y... Sí. Yo recuerdo haberle visto páginas donde toda la historieta era una sola cara, desencajada, y donde había comenzado a escribir el diálogo interno del personaje, entonces era casi toda la página un rostro desencajado, y comenzó a escribir Julio, y se le notaba... La emoción. La emoción. O sea, las palabras no alcanzaban la página. Entonces el diálogo interior corría y corría. Incluso he visto gravatos, o sea, gráficos deformes, parece que eran de expresión de momento, estaba en una confusión así terrible, pero acá hay mucha armonía, ¿sí? Como entregarse. Acá hay mucha belleza, hay equilibrio. Ahí está más manejado. Sí, está más pausado. En otro caso está el expresionismo más intenso, ¿no? Sí. Lo que me has narrado es el extremo, ¿no? El tipo compulsivo, dejándose ir a Plavinis por la emoción, ¿no? La pasión, porque el tipo era muy sufrido. Habría que saber en qué medida esa versatilidad era algo deliberado, o se correspondía más bien con sus propios estados anímicos, ¿no? Sí, sí, sí. De repente eran ambas cosas en simultáneo, ¿no? Sí, sí. Había momentos en los cuales se soltaban un poco. Porque es... Veamos, hay una última, ¿no? Esta, ¿no? Entonces... ¿Este es otro? Sí. Esta, ayúdame. Este es... Es Calión. Calión, ¿no? Uff, algo pasa. ¿Qué es esto? Se toma la garganta. Son preguntas, solo preguntas. Qué interesante, ¿no? Uno piensa que es algo viral. Son preguntas, solo preguntas. Oh, mierda. Y se sospecho que viene una respuesta. Oh, ah. ¿Duele siempre una verdad? ¿Será acaso como parirse Dios? Si tanto duele, debo suponer que el dolor es lo único cierto, y que la verdad me hará libre y, por lo tanto, poderoso. Y va naciendo alguien desde dentro de una boca. O una especie de Jonás, no sé, ¿no? Desde adentro. Desde adentro. Desde adentro, ¿no? Sí. Por lo menos mientras dure, aunque no sea verdad, será la excusa que necesito para vivir, para crear. Veré que verdad sale de mí, tanto tiempo oculta, guardándola, mintiéndome, creyendo que yo era yo. Y fin.